Con Alfredo Nim para Purumotor.com Alfredo, una gran voz aquí narrando en Costa Rica nuevamente y te tendremos también en República Dominicana Un día adelante, gracias a los hermanos de Purumotor que han sido nuestra frente de información a los que no han podido venir están en vivo, o sea, lo sienten de cerca, gracias a ustedes muy orgullosos de poder compartir micrófono con Miguel Avendaño y de que todo el público de verdad me identifique y ya sienta lo que son las emociones que llevamos a través del micrófono con las frases del banderazo verde y el chup, 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 chup nada, gracias por su apoyo, síganos a través de Purumotor y los que puedan ir vayan a República Dominicana, Purumotor estará allá y nosotros con todo el corazón en la mano y las emociones cargadas debemos llevar un gran evento que es para todos ustedes, gracias por su apoyo y síganos a través de Purumotor.com ¿Algún detalle adicional para República Dominicana? Claro, qué mejor invitación que de llevarnos el 1 y 2 en la GT1, el 1 y 2 en la GT2 esto es una invitación con lapicero de oro invitando a los concaricenses, guatemaltecos, panameños y todos los del área y a nuestros dominicanos que ya están allá que solo ir al Autoromóvil 1 y reventarlo de emociones porque así va a ser con Dios delante así va a ser y allí estaremos todos para escribir la historia de este gran campeonato que nos acompaña a todos a través de la región Bueno, aquí tienen a la voz oficial del campeonato centroamericano una gran voz que le pone alegría a las competencias y bueno, una despedida para toda la gente de Purumotor.com A todos los hermanos de Purumotor.com cinturón abrochado las emociones están por todo lo alto y lo viviremos en República Dominicana cuando estaremos con el gran premio Sunix en el Autódromo Móvil 1 ¡Ahí está! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Algambios!